Que acaba de terminar un pololeo con Fabricio Uy, que penca Pero ya retiró la cicatrización Así que Tuvo la última sesión con el Quiropráctico Ahora la semana pasada Así que está listo Aquí está con nosotros Mi querida, más conocida como la capa de ozono Porque cada día tiene un oño más grande También la conocen como la casco blanco ¿Por qué? Se lo ponen los pueros jefes También le dicen la anteojo Porque hay que abrir las patas para meter en la cabeza También le dicen la huevo duro Porque se la comen en todos los paseos Le dicen La final de teleserie porque te deja Con los mocos colgando Le dicen la bicicleta sin cadena Si no se la ponen no anda Le dicen La vendedora de McDonald's porque nunca Tenían una pajita Se la macha la parmesana Con siempre la concha caliente Le dicen La porque bola La tira al suelo y se abre al tiro Le dicen la caracol de mar Porque se mantiene viva gracias a la concha Aquí está la hermosa Amada Música para esto para Amada Ahí Un aplauso para Amada Saludos hermanos Que suena 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 Coche, suma, lo que me costo sacarlas de la uti, hueón. Hueón, 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 se le fueron los putos al tiro de no. Alguien anda con muletas, hueón. Otra madre, y lo más, vengan, como chucha limpiamos la mancha allá abajo. Despacito, mira que nos gusta. A mi, mírala hueón.